Empezamos Bien, Rocío Muy bien, dale Bien, Camila Bien Eso no ves Cuando lo agarró, no lo ves Te pongan la magia La lujá, dale Eso, bien, bien, bien Muy bien, Mica, dale Está muy bien, dale Bien, vamos a hacer la primera línea de combate ¡Suscríbete al canal! ¡Mierro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Mierro! 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 ¡Vamos, Lucas! ¡Ven, Camila! ¡Ven, Camila! Todo muy bien. ¡Ven, Cata! ¡Ven, Camila! ¡Ven! 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 ¡Bien! No entendiste nada. ¡Penal! ¡Bien! ¡Cámbiate acá! ¡No tengas miedo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Dale camiso! ¡Gol! 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 ¡Cami, entra! ¿Cómo estás con ese bolso? Sí, no se entiende. Me lo saqué antes y me lo tuve muy bien. ¡Penal! 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 ¡Penal!